y ah bienvenidos al mapa muchachos que pena estoy positivo ¿podrían repetir la información sobre lo del respawneo? perdón, ¿cómo? podrían repetir la información sobre lo del respawneo que después de los 600 segundos y tiro en la cabeza ¿Después? Bien, si te pegan un tiro en la cabeza respawneas en la base. Si te dejan inconsciente tienen tus compañeros 600 segundos para levantarte y una vez pasados esos 600 segundos respawneas en la base. A partir de ese momento, una vez que respawneaste en la base ya no podes volver al teatro de operaciones. Ok, perfecto. Lo mismo que tiene la cabeza, por lo tanto. Es baja definitiva. ¿Donde cayeron? Chau. Si no lo levantó el médico, están afuera. ¿Pellieron el briefing? Sí, con eso. Bien, si tienen idea, entonces la conciencia situacional ya está bien clara. Digamos que aparentemente son chechenos, con talibanes y milicia taquistaní que está operando en la zona. Las primeras marcas que voy a hacer son los puntos por donde se están movilizando las unidades mecanizadas, que son nuestro primer objetivo. En el 2, aparentemente está la columna detenida, no sabemos con certeza. Sabemos que había recibido un fuerte fuego en ese pueblo, justamente. Así que creemos que hay un total de entre 6 y 8 vehículos detenidos en el lugar. No sabemos si están reparando, o simplemente hicieron alto en ese lugar. Lo que es el objetivo 1, la columna ya está en movimiento. Así que cuidado al enganchar. Alfa y Bravo, indicativos a partir de este momento. Alfa, CLS, Bravo Comodo, Charlie y USML, Fraps 2, Delta. Objetivo 1 va a ser tomado por Alfa y Bravo. Objetivo 2 va a ser tomado por Charlie. En objetivo 1 va a haber un A10 orbitando para una pronta respuesta. Así también un H64. En objetivo 2 también va a haber el apoyo de un H64. Recomendación de Charlie y Mike, centro de mando, es que el equipo de tierra, los equipos de tierras desplegados, hagan de JTAC a las unidades aéreas. Las unidades aéreas entran primero, enganchan, destruyen lo que pueden, en lo más rápido, en el tiempo más corto que puedan. Y el equipo de tierra lo que va a hacer es contención de lo que escape a la pasada de los vehículos aéreos. ¿Me explico? Tanto en el punto 1 como en el 2. No quiero que entren directamente por tierra primero a los objetivos. La fase 2 sería la eliminación de los puestos fronterizos que voy a marcar como 2, 3, 4 y 5. Bien, estos son roadblocks comunes, vimos en algunas actividades de vehículos livianos, creo que hay un par de MBTs o VRDM1, así que van a proceder con cuidado. Anotar para los líderes, como para tratar de una malla, la zona juega a nuestro favor. También tengan en cuenta de que las alturas obviamente están vigiladas. Los talibanes se conocen en la zona de memoria y tienen observadores en las alturas, así que mucho cuidado cuando se estén aproximando. Charlie Mike va a estar en canal 56, Tango va a ser canal 50, Alpha 60, Bravo 85, Charlie 35, Delta 80. La idea es que, como 2, si cumple rápidamente y con éxito su objetivo, el 7 se vaya yendo hacia el 3 y así sucesivamente hasta encontrarnos en un punto medio, que puede ser este, marco en el mapa nuevamente, un resharing. Otra vez evaluamos situación operativa de las unidades y también de municiones, pasaríamos a cumplir el último objetivo que sería el 3, la toma y captura de ceruzabal. Sí, adelante. Yo tengo una duda ahí, ¿se tiene información sobre el tipo de blindados que hay en, tanto en los puntos 1 como 2? VT-3. 1 y 2 está conformado por, se están moviendo por lo que estuvimos viendo, están operando como una punta de laza rusa. Hay un par de vehículos T-72, 4 o 5 T-72 que son el main force, hay BMPs, creo que hay 1 y 2, BMPs es 1 y 2, creo que hay 3 más o 4, y hay un par de shilkas obviamente dando la escolta aérea. Creemos, según la última foto que vimos, que son alrededor de 14 vehículos en el punto 1. 14 vehículos aparentemente en el punto 1 y en el punto 2 son 6 o 7. Por eso, vuelvo a reiterar. Con shilka, con shilka en el punto 2 también. Creo que hay un shilka en el punto 2. Trote sobre el lajo, buena suerte. Adentrote. Vuelvo detrás del otro sin prisa. Trote, 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 vamos, vamos. No es rame lo que quieras, vamos. Informando de escenario. Bien, Dark, una vez que estemos llegando a la posición del Mike, vas a enderezar y vas a empezar a subir una vez que seguimos a las primeras rocas de la posición. Copy. Ok, señores, atiendo todo su perfil bajo. No se les va a hacer un tiro, ese shilka está alertado. No quiero que nadie se vaya a tomar al pueblo. Claro, no quiero que nadie se atome hacia el pueblo. El Delta llegó... El segundo bloqueo. Son a mi. Adiós, qué guay. No voy a ayudar a su piloto. A ver, este... ¿Dónde está el Eric? A ver, ¿quién se está moviendo? ¿Por qué se está moviendo? Señores. No se muevan. ¿Por qué se mueven? No están inquietos. Chicos, el perímetro no se puede violar. Ok, tienen que quedar quietos. Eric, vamos a ver. Ve, con cuidado, asómate si están los pilotos vivos. Lo recibo. Afirma, están vivos. Recibo. Mira, no está bien, no comenzamos la acción. Dile que tenemos... A dos pilotos con ayuda, que les quieren apoyo. Que si los hemos ayudado... Aníbal, déjame localizar a Santiago. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que los dos helicópteros están uno detrás del otro. Pareciera que estuvieran formados. Un apache fue abatido y los dos pilotos parecen que se encuentren con vida. ¿Ve a que los socorremos? En cuenta. Que negativo, nos sigamos con la misión. Ok. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a hablar un momento con... Ahorita cubre... Ahorita cubre Hacia el 80 8060 Ok, aquí sí, por lo menos en la zona... Está en la frecuente de la montaña Está en el mapa Perfecto... Cuando yo vaya a disparar Si me voy a llamar hacia el norte venga Voy... Ya puedas abatir uno o dos, pero los otros se van a parapetar Si... Pero el otro equipo... El equipo de asalto también cuenta con ATE Informo... Informo... Ya serán líneas completas con toda la información Bus de rumbo cero que viene en ATE 360 O Norte... ¿El avión? Sí... Hay una 10 ahí sobrevolando Vamos a decir... ¿El avión está atacando? Ok... Mira... Sí... Ese antiaéreo está habilitado... Mira... Está girando la torreta... Informo... El antiaéreo está activo... Confirmado... Cerca de la posición SPA... Un poco más... Hacia el... Norte... He enterado... Hay que... Mirad... ¿Ya pasamos a la línea? Nuestras nueve líneas... No... No... Lo tengo como blanco fácil, por si acaso... Vale... Vale... Voy... Deja que pase el ataque del A10... Luego... Será tu prioridad de descargar el Chilca... Sí... Tomo... Ja... Échate un poquito hacia atrás, Patricio... Que si ese bicho llega a disparar para acá... Nos... Mata todo... ¿No? Más, más, más... De... Ahí, ahí... Ahí estás bien... Electro... Necesito que me escoteques la información del mapa... Y... Revisa si falta alguna marcación... Solamente hay que corregir la... La posición es pa... Corrígela, por favor... ¿Y si por dónde van? Está avanzando, pero... Dar no responde... Dar, por... Dime... Movimiento del frente... Tres un... Tres unidades... Seiscientos metros al norte, por... Tenemos... Fuego de Artillería de Apoyo... Con Howitzer... Ciento cincuenta... Ciento cincuenta... Ciento cincuenta... Ciento cincuenta... Ehm... Marcación corregida... Aníbal... Dicen que Windows 10... Aumenta como un diez... Quince por ciento... Si están... A sus doce... Atrás de la montaña... Saca aquí... Dicen... Porque ahí están... Mira... Empezó el CAS... Voy a echar una miradita... Por ahí... No, no... Ya va, ya va... No te somes... Al antiaéreo le va a disparar... Ok... Este... Necesito que pase la notificación... A... Tango... Que... Los dos... Tres cincuenta están inhabilitados... Y el BMP3... No puedo asegurar... Si... Ok... Este... Electro... Revisa si... Hay otro blindado por ahí... Habilitado... En caso de que solamente quede... El Chica... Sería bueno que ya lo puedas abatir... Estarado... Unidades... Alta... Unidades... Alta... Se visualizando... Enemigos... 320... Electro... Abates... Al... Circa... Y te retiras... Sales el corriendo... Cúbrete para allá... Alta... Alta... Esperamos... Comprimo... Tiene unos tres... Quítate de atrás... No te vaya a matar... Alta... Segunda pasada... Quítate... No te vaya a matar... Alta... Dile que se puede hacer... Una segunda pasada... Para abatir un blindado... Que quedo de pendiente... Voy... Dile que... Está... A 50 metros... De los primeros objetivos... Un BIMP-3... El Chica... Rumo Norte... Interrogativo y el Chica... El Chica... El Chica... El Chica... El Chica... El Chica... Está... Siendo eliminado por Electro... Espérame... Tranquilo... Electro... Informa que te abatiste... Destruido... Ok... El Chica... Estamos llegando a zona... ¿Qué es? El Chica... 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 Eric... Tienes juego libre a las marcas... Eh... Informo... Tienes que dar 3... Tiros... De mortero... A... Todo el centro de la calle... A la principal... Cualidades... Esto va como extra... Cualidad... Cualidad... Sua información... De la primera... El Inagement... Pasa... El Inagement... Cualidad... Dime... Vesas marcas de francesa... Vesas marcas de francesa... Vesas marcas de francesa... ¿No lo veo? ¿De las que se pusieron? El disparo fue efectuado, necesito que me confirmen. Afirmativo, afirmo, afirmo, el BIMB-3 explotó, está eliminado. Mucha explosión. Trabajo, el BIMB-3 fue eliminado. Erick, necesito que tires otra ronda por donde están las marcas K-72 de Mortero. Hay infantería por ahí caminando. Tenemos que tapilar, viste. No hay que hacer que se nos vengan los tipos de la carretera. Eléctrica, informa. En disparo. En posición, esperando órdenes. Comiencen. ¿Vehiculo? Agarren un árbol de su izquierda. En la vía. Que queden más cercanos a ustedes. Ah, perfecto, ahí va nuestro a día. ¿Y qué opinas de la información que quiere? Toda. Interrogativo, informé al estado del ataque para pasárselo a Charlie Mike. Dile que afirmativo, que estamos viviendo así, que gracias. Ya estamos llegando al pueblo a Santa Fe. Segunda línea desplegándose. Y sin asiento. Tres enemigos al sureste de Humo Blanco. 200 metros aproximado. Cerrado. El Sniper se está encargando de la patrulla. Están todos. Informo, están fuera de Mirango V. ¿Qué paros son nuestros, cierto? Si, el Sniper. Mirando a mi izquierda también. Informe. Si, si tomo el KID, ya le informe. Me solicitaron información de armamento. ¿Qué les digo? Que estamos bien. Y lo que necesitamos nada más es munición real. No, pregúntale. ¿Qué estilo? Pregúntale. No, dile que aguarden. ¿Dónde te frene? ¿Dónde te frene? Yo tengo mi car, mi parque completo. Igual yo. Yo estoy limpio. Yo estoy todo bien. No. ¿Hay presencia de unidades aliadas en la zona? La interrogante concreta es sobre si hay un helicóptero por ahí. Pues que eso es lo que se escucha. Información para Charlie Mike. Tenemos sonido de helicóptero cerca de Kakaru. En cuenta. En cuenta. Esos son Charlie Bravo. Posiblemente. Llegando a la zona. Entendido. Trabajo muchachos. ¿Está todo libre esto? Infirmativo. Aníbal, confirmar si escuchas disparos. Esto está todo libre y asegurado. Más. Disparos. Disparos. Ciro. Hey. Tres disparos. Atentos con los disparos. Sí. Son del este. Chau. Fuego pesado. Posible antiaéreo. Confirme. Aníbal. Tranquilo. Espero. Estoy viendo qué pasó ahí. Posiblemente. Posiblemente. Deñar los puntos avanzados. Espera. Espera. Lo disparo. Sí. Confirmo. El punto 4 está siendo capturado por Delta. Eso tiene que estar pasando muy cerca. El punto 4 está siendo capturado por Delta. Explosión. Explosión. Se escucha una explosión. Métete. Métete para la casa. Patricio. Ok señores. Quiero a todos en el punto sur. Corrijo. Punto norte. Métete para acá. Vamos a avanzar hacia el objetivo 2. Epa, epa. Posible fuego aliado. Informen. Informen de ese fuego. Equipo norte. Informen de ese fuego. No sé. Parece que fueron los helicópteros. Cuidado. 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 Ustedes en la pacha. Hablé por la radio. Que se calmo. ¿Quién está en el helicóptero? Ahí está. Equipo sur. ¿Está completo? Sí, sí. Afirmativo. Hemos caído Kicillot. Ok señores. Ah. Cayó Kicillot, chamo. Cúren a Kicillot. Está muerto un médico por favor ahí. Revísenlo. Cúrenlo rápido. Cúrenlo rápido. En la entrada norte de la casa. El médico. El médico. Estamos médicos. Quisi abajo. Véndenlo. 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 Está en modo sencillo. Extro. Extro lo está atendiendo. Carajo. Vamos Kicillot. Vamos Kicillot. Vamos Kicillot. Vamos Kicillot. Vamos Kicillot. Kicillot. Este. Escúchame. Para levantarlo. Morfina y mandarle epi. Morfina y epi. Morfina y epi y lo levantaste. Yo lo estoy vendando. Dale. Yo lo vendaste. Yo. Ya está todo vendado ya. Médico que le inyecte la epi. Morfina. Yo tengo morfina. Tango. Efectuó fuego amigo. Sobre Kakaru. Tenemos varias bajas en la zona. Sí. Vamos. Levántate. Ok. No le metan mano todo. No le hagan una sobredosis. Sí. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a inyectarle la epimefrina yo. Si es que se puede. Si es que se puede. Si es que se puede. Déjame ver. Dale. Dale. Aquí está ya. Ok señores. Quiero pedímetro aquí. No se que dan bolas. Ahí está ya abajo. Que quise. A ver. No me carguen ese. Tíramelo al piso. Sí. No. Le di por error. Coño es su madre. Así es todo señores. Pedímetro. Ya que coño. Vamos a tirarlo para acá. Ya. ¿Está vivo todavía Electro? Ahí baja. Ya baja. Sí. Estaba vivo. Estaba vivo. Perímetro. 10 minutos para reanimarlo. No más que eso. El revido. Sí. Está que no va a bajar. Eh. Dar. Ya está. Ya está. Tomo aquí que es el médico. Muchachos. Los demás vamos a mantener perímetro. Estaba viendo. Voy que viendo. Te veo. Alacrán. Sube. Sube y vigila hacia el sur. Norfolk. Ajá. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Revisando. Por favor no te quedes ahí en la parrilla. Quédate acá. Ok. Edwan. Toma posición elevada. Mi rey. Y cubre hacia el norte. Ahí en esa casa te puede servir. Aquí en esta casa te puede servir. Déjalo ahí al lado. Déjalo al lado de Kissy. Dar. Solo mueran muchachos. No se mueran. O sea Erick. O sea Erick. O sea Erick también. Mierda. Se murió. Ya no le puedo hacer nada a Kissy. Mierda Erick también. Sale Pinefina. No, no da la opción. En el torso. 800 metros. Ahí te queda. Sí, ese parece que es del punto de control 4. No, no me dejen poner Pinefina. Solo me dice morfina y de dolor no tiene. Es que no hay ningún médico. ¿Tú agarras el slow de médico? Es que no. Sí, sí lo tengo. Es que Atomos yo recuerdo que lo agarró. Ah no, no ves que me salí y me tocó entrar de quién sabe de qué. De auxiliar. Sí. Sí de auxiliar. No tenemos médico. Hay que pedir un médico rápido. Erick, Erick es el médico. Erick es el médico. Coño es la madre. Aguanta Kissy. Que son 6 minutos. Te vas a sobreponer menor. Quiero que yo creo que es el médico. Quiero que es el médico. Quiero que es el médico. Si no tengo una de las hermanas, no. Quisiera que estábamos viendo la cabeza solita. Quiero que estábamos viendo la cabeza solita. Erick es el que tiene pinta en mortadelo. Vamos a tomarle el pulso a ver. No, tranquilo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!